Injustamente Quiera perderte Hazle caso al corazón Yo te lo pido Probablemente no has querido lastimarlo Y estás diciéndole mentiras de los dos Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscándote Seré incondicional Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar Lo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estás con él Lo que no sabes es que solo con mirarnos Es tan fácil delatarnos Que morimos por amor Yo no voy a resignarme Yo no voy a resignarme Y que me perdone Dios Yo te amaré Aunque no estés a mi lado Y no me quieras escuchar Aunque digas que has cambiado Y que te tengo que olvidar Yo te seguiré buscándote Te seré incondicional Yo te amaré Yo te amaré Porque sigo enamorado Y he jurado serte fiel Porque tienes que aceptar Lo que me amas tú también Porque estás pensando en mí Aunque ahora estás con él Aunque ahora estás con él Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Yo te amaré Te amaré